Tengo un Dios admirable en los cielos Tengo un Dios admirable en los cielos Que me libra de mal y temores Es mi roca y mi gran fortaleza Y me colma con sus bendiciones Mi Señor siempre me hace justicia Me defiende de los opresores No me deja ni me desampara Pues mi Dios es Señor de señores Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo no, 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 no te mortifiques Que yo le envío mis avispa pa' que lo piquen Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo no, no te mortifiques Que yo le envío mis avispa pa' que lo piquen Pa' que lo piquen Pa' que lo piquen En la carrera Pa' que lo piquen Y en los pies Que yo le envío mis avispa pa' que lo piquen Los piquen otra vez Pa' que lo piquen En la carretera Pa' que lo piquen Y en medio de la acera Y yo le envío mis avispa pa' que lo piquen No piquen, no piquen, no piquen No piquen, no piquen y lo piquen Lo piquen en el dedo más chiquito pa' que afiquen No piquen, no piquen, no piquen, no piquen No piquen en la copa pa' que salte como un lince No piquen, no piquen, no piquen y lo piquen Señor, todo eres bonita y tu debero No piquen, no piquen, no piquen y lo piquen No piquen en la cara pa' que no me mortifique No piquen, no piquen, no piquen No piquen en la cara pa' que no me mortifique Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me tiente en la carrera Y también me dio un no, 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 no te mortifique Que yo le envío mis avispa pa' que lo piquen Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me tiente en la carrera Y también me dio un no, 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 no te mortifique Que yo le envío mis avispa pa' que lo piquen Muche Uh, 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 uh Gracias por ver el video.